hola mis amores bellos bienvenidos una vez más a nuestro canal cómo están mis amores yo espero que muy bien y en esta ocasión mis amores les traigo este maquillaje que espero les guste y que ahora vamos a comenzar y bueno voy a comenzar con este look y voy a tomar de esta paleta voy a tomar este color que está aquí para darle inicio a este maquillaje voy a poner ese porque quiero un color nada más de transición porque vamos a trabajar con un colorcito que es como un morado pero es un moradito tirando con destellos es un morado que es con destellos se va a ver muy bonito y pues lo pueden ocupar para cualquier ocasión y como no quiero que este maquillaje se haga muy largo ya tengo todo lo que ustedes ven en el rostro lo que es la base, el corrector el polvo todo, 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 todo incluso me hice la técnica en los labios que es para que se vean un poquito más grandes esa técnica ya está en el canal si la quieren pasar a ver pues ya está ahí es una técnica fácil y rápida bueno y eso es lo que quiero esa basecita así y aquí ya quedó no voy a poner más colores solamente voy a utilizar estos dos colores como les dije este maquillaje va a ser fácil y rapidito voy a poner mis amores la sombra y bueno mis amores aquí ya que he difuminado todo voy a utilizar de esta paleta que saben que me encanta que es una de mis paletas favoritas de sombra y voy a poner ese color mis amores que es un moradito con unos destellos que se ve como una sombra mojada pero no lo es es muy pigmentada es un color de verdad hermoso y bueno mis amores si ustedes no tienen esta paleta pueden recrear este maquillaje con otra sombra que ustedes tengan en casa simplemente sigan la línea que yo estoy siguiendo y sé que les va a quedar de igual manera muy bonito como pueden ver mis amores lo que estoy haciendo es con una brocha planita como de lengüita y eso es lo que estoy haciendo colocando, depositando el color simplemente y lo distribuyo a modo de hacer como una forma de almendra verdad y lo mismo en el otro ojo esto mis amores es lo que prácticamente estoy haciendo en ambos ojos verdad aquí mis amores con esta paleta que es la de BH Cosmetics voy a poner ese moradito que es un moradito pero ya este es un tono mate no tiene brillo y este mis amores me va a servir para limpiar esa línea entre la sombra satinada con brillito a esa sombra entonces es lo que necesitaba para que el look se mirara un poquito ahumado verdad sin utilizar más café ni un color negro sino que usar siempre los mismos tonos para que se vea delicado y que este maquillaje lo podamos usar también de noche o de día lo mismo estoy haciendo en ambos ojos y con esta brochita muy pequeñita y redondita para ser bien precisa donde quiero colocar ese color ahora mis amores me voy a enfocar en lo que es el el hueso de mi ceja el cual mis amores puse un color color huesito o color carne el que ustedes tengan esta sombra mis amores tiene escarchita les tengo que confesar que no es la mejor y no fue la mejor idea que pude haber tenido porque esta sombra es muy mantecosita y necesitaba otro otro producto para poder pegarla y en ese momento no lo tenía pero bueno traté de hacer lo mejor que pude con ella esta es de wedding wire y ahora mis amores con estas pestañas lo voy a hacer un poquito más dramático y son las de son las de la marca Kiss y estas son en el modelo Wispy y son realmente muy bonitas y era lo que necesitaba para este maquillaje si ustedes no quieren tanto drama pues solo pongan su rímel de pestañas y listo o pueden poner unas pestañas mucho más naturales esto mis amores es a opción de ustedes pero yo quise darle este poquito de drama y de intensidad a mis ojos y ahora mis amores lo que voy a hacer es poner un poquito de delineado un delineador negro en líquido para mis amores cubrir un poco lo que es el pegamento y también resaltar un poco más lo que son mis ojos ahora voy a colocar la otra pestaña y prácticamente es eso colocar la otra pestaña díganme a cuántas se le dificulta un poquito pegar sus pestañas recuerden que ya les he hecho en casi todos los maquillajes les explico cómo pegar sus pestañitas así que chequen eso y si quieren que les actualice un video pues comenten dejen los comentarios y yo con gusto se los estaré haciendo y bueno mis amores sigo aplicando lo que es este delineador negro en el otro ojo pueden mis amores también poner pues un delineador que a ustedes les guste pueden colocarlo en lápiz en líquido e incluso mis amores pueden usar sombra negra en este maquillaje yo no lo quise usar porque realmente pues no quise aquí mis amores estoy chambreando un poquito estaba viendo ahí un video escuchando un video y pues estoy poniéndole un poquito de atención ahí disculpen ustedes que estoy metida demasiado en el rollo estaba mis amores entreteniéndome también un poquito en lo que estaba escuchando y pues ahí se me olvidó que estaba grabando y bueno mis amores pongan un blush que les guste yo puse un blush que es de wedding well si no me equivoco creo que es el wind este mis amores es el lápiz de elf en tono mauve realmente le fue muy bien a este look y lo que hice fue rellenar completamente mis labios con este tono pero mis amores no lo voy a dejar solamente allí mis bellos sino que lo voy a llevar con un poquito de pum más arriba esos labios para que se vean muy muy bonitos y que también destaquen pero que no le quiten tanto protagonismo a los ojos y voy a poner mis amores este labial líquido que es entre un un colorcito así muy clarito y también mis amores tiene bastante brillo pero la verdad no es tan fuerte es más como un gloss pero pero si me encanta el toquecito que le dio a los labios y bueno mis amores ya aquí estoy ya casi terminando no les digo que terminé porque todavía me falta pero les muestro cómo me quedó este maquillaje de los ojos los labios y ahora vamos a poner lo que nos falta en los ojitos que va a ser un poquito de la sombra que está arriba que era la sombra mate la color morado mate que les mostré y para que le dé un toquecito a esos ojos también mis amores voy a poner de la misma sombra de escarcha en las extremidades de mis ojos y bueno mis amores así nos ha quedado este maquillaje como pueden ver ha sido sencillo rápido muy fácil de hacer yo espero les haya gustado y hasta aquí mis amores les mando un beso muy grande y si Dios quiere nos vemos en el próximo video bye